¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Kayuri y el día de hoy vamos a hacer el Book Tag de fin de año. Vamos a empezar con Enero, primer libro que leíste del 2023 y este fue Al faro de Virginia Woolf. Fue un libro un poco complicado para mí, yo le voy a dar una relectura en algún momento de este año, pero en formato físico. Siento que el audiolibro no fue para mí, como que no conecté, la voz del narrador no me atrapó y siento que eso hizo que me percibe en algún momento de la historia. Febrero, libro más corto y ese fue este librito de Blackpink, que, o sea, son poquitas hojitas y básicamente habla sobre sus inicios, su presentación en Coachella y datos interesantes sobre las integrantes de la banda. Para cualquier fan de Blackpink, esto es una joya. Marzo, escritora favorita y este año descubrí a Jennifer L. Armand y me gustó mucho su forma de escribir. Sobre todo las escenas de acción, las peleas de la protagonista, esas escenas fueron mis favoritas en esta historia. He leído tres libros de ella, quiero leer más de la autora otras historias y también continuar los libros de la saga que ya empecé de ella, porque todavía me faltan como otros tres y eso si la escritora no sigue escribiendo libros de esta historia en el futuro. Abril, mejor libro infantil. En este 2023 no leí libros infantiles ninguno y eso fue algo de lo que me di cuenta hasta que estaba revisando en Woodridge todos los libros que había leído y no hay ningún infantil. Pero para no dejar esta consigna vacía, les voy a recomendar Robot Salvaje. Este es un libro que me gusta mucho, tiene unas ilustraciones bellísimas también y me parece muy dulce y tierna la historia. Mayo, libro con la portada más bonita. Y a ver, este fue un poco difícil porque bien podría decir la voz de tu mirada, porque véanlo, tiene una portada preciosísima. Pero en esta consigna también voy a decir todo lo que dejas y no como es, todo lo que dejas cuando llegas y te vas de Alberto Villarreal. Esto hasta parece trabalenguas. Algo de los libros de Alberto que siempre me gusta por lo general son sus portadas. Aunque no siempre he logrado conectar al 100% con todas sus historias, este son frases, poemas sueltos. La gran mayoría hacen referencia a su vida personal. Y tal vez por eso, aunque algunos estaban como en forma de metáfora, no logré conectar al 100% como me hubiera gustado. Pero fue un libro bonito, tranqui, relajado. Yo creo que si tienes un tipo de bloqueo, este tipo de lectura rápida te puede ayudar a sentir que avanzas. Junio, mejor audiolibro. Yo, que soy una gran fan de los audiolibros, les voy a recomendar La Casa en el Mar Más Azul. La voz del narrador me gustó mucho. Además, hace un excelente trabajo haciendo una voz diferente para cada personaje. Y eso es una labor increíble. Creo que eso hace que cada personaje sea único y que realmente puedas sentir que estás escuchando realmente desde a un niño hasta el protagonista, que ya es un adulto. Y puedes diferenciar al 100% cada una de las voces. Que tú lo escuchas y dices, ah, es este personaje. Es un gran audiolibro, por favor escúchenlo. Julio, el libro más largo. Y creo que el más largo que escuché fue Una Corona. No, no lo escuché. Fue formato digital y es Una Corona de Huesos Dorados de esta autora que descubrí este año, que es Jennifer L. Armón. Agosto. Libro que leíste muy rápido. Y este libro es Un Segundo Amor de Mariana Palova. O sea, es un libro que me enganchó desde el inicio, desde el hecho de que tenemos una investigación policiaca hasta lo último, donde ya tenemos todo este caos sobrenatural que se descubre de principio a fin. Y me desgarró el corazón de paso. Septiembre. Libro de un autor nacional y Mariana Palova. Mariana Palova con Un Segundo Amor. Es que me encantó. Me encantó. Y Mariana Palova es una escritora que yo quiero mucho, la admiro mucho y me gusta mucho su trabajo. Octubre. Un libro de terror. Este año descubrí historias muy diferentes y una de ellas es En el Bosque Bajo los Cerezos en Flor. Este cuento en particular, porque ese es un libro de cuentos como de terror, así un poco suspenso y escalofriantes, pero el que le da título al libro fue el que más me perturbó, porque sí es, sí te deja como que la piel erizada, sí da miedito. Y me gustó escuchar un tipo de horror diferente en este mes, porque leí autores, de hecho en octubre leí autores de este género que no había leído antes. Entonces, eso me gustó. Seguimos con Noviembre. Un libro que todavía quieres leer antes de que acabe el año. A lo mejor para cuando yo publique este video ya terminé Ojos Azules en Kabul, porque este es el último libro que tengo pendiente por terminar y estamos a una semana de que termine el 2023, pero yo tengo fe en que sí lo voy a terminar. Así que se queda Ojos Azules en Kabul. Diciembre. Un libro con un gran final. No sé ustedes, a mí el final de este libro me pareció increíble. Es como ver el nacimiento de un villano y les estoy hablando de Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes. Porque no me van a negar, si ustedes ya leyeron el libro, que ese final, con lo que nos sorprende al final de este libro, el Snow, yo no lo veía venir. Lo vería venir del Snow que conocemos en los Juegos del Hambre, pero no me lo veía venir del Snow que conocemos en este libro. A pesar de... de las cosas que ya hizo. No esperaba que hiciera algo él directamente, ya sabes. Como que lo demás fue como que se unieron varias cosas para llegar a este final que él provocó, pero de alguna manera no lo hizo él con sus propias manos, ¿sabes? Y aquí sí, en este final sí, y fue así como que impactante. Y eso es todo por el Book Tag del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si ustedes no lo han hecho, pueden dejarme sus respuestas en los comentarios y yo las leeré con mucho gusto. Pero por el momento eso es todo. Gracias por llegar hasta el final. Yo soy Kayuri y nosotros nos vemos si nos leemos. Hasta la próxima.